¡Muy buenas a todos chicos! ¿Cómo estamos? Estamos obviamente en una quiera de terraria para el modo maestro Y pues bueno chicos, en este episodio Vamos a derrotar a la abeja reina Pero, hay una cosa Ya derroté a la abeja reina Como pueden ver, aquí está su trofeo, la marca de la vergüenza Y pues... La razón Es porque pues tenía... Estaba bastante ocupado y pues ocupaba grabar urgentemente No pregunte por qué, pero... Tenía que grabar y pues grabé el clip aparte Grabé el clip Donde estaba jugando Y pues, se me ha dicho, donde derroté a la abeja reina Y ahora voy a grabar la parte introductoria Donde digo los requerimientos que necesitas Para poder derrotar a este jefe con casi nada de dificultad Bueno, vamos a ver La armadura es la misma de hace varias guías La cual es el casco de oro Grebas de oro y abrigo de piel de copito Que pues el casco de oro y las botas se pueden cambiar por las de platino No hay ningún problema Las botas de Hermes o similares En este caso tengo las botas de espectro Pues porque ya había grabado también la parte donde derroté a Skeletron Y pues necesitaremos urgentemente A prioridad estas botas Pero pues para este jefe No hace falta Pues porque no necesitas esquivar volando Así que pues simplemente las botas de Hermes o similares Como son las botas de pez de vela O botas del frenesí y todo eso Banda de regeneración Súper importante Pues para regenerar vida Para que más La banda de regeneración tiene ese único uso Y pues nos sirve bastante La regeneración aumenta extremadamente rápida Escudo de Cthulhu Súper importante pues para hacerle un tipo de De parry O hacerle un tipo de Para esquivar los ataques de la abeja reina ¿No? El Besoar Esto es el MVP De los accesorios ¿Por qué? Pues porque la abeja reina Al lanzarte A disparar sus aguijones Pues nos da veneno Así que pues este objeto Nos hace inmune el veneno Que pues podemos obtenerlo Al matar a Vispones Es un drop Supuestamente raro Pero la verdad es que yo Siempre lo consigo Casi O sea Cantidades industriales La verdad Se los juro Las garras de bestia ¿Para qué sirven eso? Pues para poder hacer automático El uso de los látigos Así que pues Si es que ahorita Estoy haciendo puro clic Pueden escuchar mi micrófono Y si dejo presionado No pasa nada En cambio Si es que pues me lo equipo Pues ahora El ataque es automático Y mucho más rápido Y bueno ¿Cómo se consigue? Pues en los santuarios Que hay en la jungla subterránea Que pues A ver si lo puedo mostrar por aquí A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Santuario 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 Aquí hay un santuario Por ejemplo Ese tipo de santuario El cual es un tipo de casita Con un ladrillo de lutita Y una antorcha Y un cofrecito Así que pues Ese tipo de santuarios Es donde aparecen Y también en los árboles gigantes Que hay abajo En la En el subterráneo De la jungla Que también tienen un cofre abajo Así que pues Eso sería todo Junto con La nueva embotellada Me estaba olvidando La nueva embotellada Pues es para dar el doble salto Que pueden conseguirlo también Pueden utilizar Es una embotella La tormenta de la embotella Y todo eso Como siempre lo indico En armas En armas El late espinas Eso lo estamos utilizando Desde que vamos a derrotar Al devorador de mundos Y bueno El báculo De diablillo Muy importante Pues porque ya los copitos No dan abasto Para derrotar A la reina abeja Y el que logre derrotar A la reina abeja Con los copitos Pues es todo un crack La verdad Los diablillos Que como muy bien sabemos Se crea con lingotes infernales Estando en el modo maestro Pues supongo Que ya tienes experiencia Y puedes arreglártelas Consiguiendo un poco de obsidiana Y piedra infernal Con mucho cuidado Claro que si Y pues no es tan caro el crafteo Ahorita no recuerdo bien Cuanto cuesta crearlo Pero no es tan caro Simplemente Lo consigues Y listo Eso sería todo En cuanto a armas Y pues en objetos Voy a equiparme esta cosita Pues digo En pociones Poción de regeneración Poción de piel de hierro Poción de invocación Y esta vez estamos utilizando La poción de invocación Pues porque En la jungla subterránea También se pesca El pez manteca multicolor Que es una Que es ingrediente Para poder conseguir Este Esta poción Y pues nos aumenta La posibilidad de invocar A un nuevo Un nuevo súbdito Temporalmente Y la poción De resistencia Eso sería todo chicos En caso de que tengas La poción de velocidad También te la pones No hay ningún problema Y también un tipo de comida Cualquier tipo de comida Te sirve bastante Y bueno Esto sería todo Voy a pasar al clip Donde Donde estoy derrotando A la abeja reina Que también Me estaba olvidando De que se corrompió El audio Y voy a tener que poner Una música de fondo Pero no se preocupen Voy a comentarlo Así que pues Ahora sí Habíamos dicho Vamos a pasar el clip Y ya Voy a seguir hablando Bueno chicos Aquí estamos ya Estamos ahí Vamos a invocar A nuestros Súbditos Los cuales son Los diablillos Y pues ahí tenemos Y ahí tenemos los tres Como pueden ver Y bocamos a la reina abeja Y comenzamos Arremetiendo Con el late espinas Que pues también Esquivando Los ataques Con el escudo de Cthulhu La verdad es que nunca He comentado un gameplay Así que pues Un gameplay que ya está Pregrabado obviamente Así que me voy a sentir Un poquito Raro Hablando A la nada Sin estar jugando Bueno ahí Como bien sabemos Los panales pues Tienen miel Nos podemos Sumergir en ella Temporalmente Obviamente Y pues podemos Regenerar nuestra vida En gran medida Y en caso de que tengan Pues el ¿Cómo se llama esto? Las linternas de corazón Las utilicenlas chicos La regeneración de vida Va a ser Extremadamente rápida Y bueno Me estaba olvidando De que pues también Mejoren su vida Mínimo a 300 Ahora sí Y máximo 400 Porque es algo obvio Yo en este caso Tengo 360 320 360 creo Y pues 360 Sí creo que es 360 Así que pues Si es que pueden hacerlo Háganlo chicos No hay ningún problema Pueden mejorar su vida Así es más Es que desde el Desde el ojo de Kutu Lo pueden tener 400 de vida Pues mucho mejor Y bueno Ahí la abeja reina Está cayendo Pues la única técnica Es simplemente Atacar a los A las abejitas Que invoca Pues porque a veces Sueltan corazoncitos Y pues No nos van a dificultar Tanto el combate Después Luego Tienen que esquivar Bastante Concentrados Los aguijones Que dispara Pues porque son Extremadamente rápidos Y solamente estando ¿Cuánto? Ya un minuto y medio Ya va en la mitad de la vida Es extremadamente Es demasiado Ahí continuamos Ahí ya La reina abeja Va a comenzar A atacar Mucho más rápido Vamos a ver Sí Simplemente Estar saltando Esquivándola Es la única técnica En la cual Puedes esquivar O sea Casi al 100% Los ataques Que hace Y cuando comiencen Y cuando comiencen Disparar Sus aguijones Como ya mencioné Pues muévanse De un lado a otro Pues para que Para que los ataques No sean tan certeros Vamos a ver Ahí continuamos Ya como bien sabemos Los diablillos Disparan bolitas de fuego Que pues van a quemar A la reina abeja Y le van a hacer Daño adicional No es la gran cosa La gran cosa Pero hace bastante daño A la larga ¿No? Va a hacer daño consecutivo Aparte del daño Que hace látigo Y las bolas de fuego Que disparan los diablillos Muy bien Ahí vamos derrotando A las abejitas Que se están escondiendo Ahí en la miel Y pues nos acaba De hacer una jugada Maestra de la abeja reina Nos sueltan las abejitas Las abejitas se meten En la miel Y nos arremete Con embestidas Vamos con cuidadito Por ahí Muy bien Nos sumergimos nuevamente Y ya está cayendo Y ahí nuevamente Inviste Con cuidado Claro que sí Está utilizando El dash Del escudo de Kuturo Para poder evitar El daño Que nos hace Que es una técnica Bastante buena Y que prácticamente Casi todo el mundo La utiliza Y pues como ya sabemos Mientras menos vida Tenga la reina abeja Más rápido Va a disparar Sus aguijones Cosa que es bastante Complicado de esquivar Cuando ya tiene Una velocidad Bastante grande Y como podemos ver El látigo De el atespinas Pues hace un trabajo Extremadamente bueno Si es que es automático Ahí vamos Ya le falta 500 de vida Creo Así que pues ya va a caer rápido Ahí está disparando Como metralleta Las embestidas Van a ser mucho más rápidas Y eso sí Les recomiendo No se les ocurra Invocarla En la superficie Porque en la superficie Se entra en modo asalto De una vez Y ya Ya cayó Ya cayó Ahí está Y boom Cayó la reina abeja Claro que sí Utilice ese boom Para poder acordarme Donde sincronizar El audio Con el video Y pues bueno Estoy poniendo facilito Y nada Pues los objetos Que suelta La reina abeja Estoy que menciono No estoy viendo nada Simplemente Pues son Los panales Más dicho La cera de abeja El trofeo Obviamente la marca De la vergüenza Y pues la mochina De colmena Que es un objeto Del modo experto Bueno chicos Ahora sí Espero que el video Les haya gustado Si les gustó Dejen su terrible like Suscríbanse Y marquen la campanita Para que cada vez Que suba un nuevo video Dejen una notificación Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias Muchas gracias